Queridos hermanos, gracias a todos por estar aquí. Es emocionante encontrarme hoy como pastor de esta grey que el Señor me entrega para caminar juntos un trecho de su historia. A partir de las lecturas de hoy quisiera expresarles unas ilusiones que el Señor ha puesto en mi corazón y que hoy se las entregó con sencillez, pero con la certeza de que en ellas encontraremos luces, fuerza y renovación interior para todos. Cuando el Señor creó al ser humano, lo marcó de modo maravilloso con la llamada a la santidad. Ese llamado se hace concreto en el bautismo, fuente de la vida cristiana y motor permanente para evangelizar. De allí que al congregarnos hoy en esta santa catedral, para alabar al buen Dios por la iglesia al inicio de mi ministerio episcopal entre ustedes, pido al Espíritu Santo que marque este capítulo de la vida diosesana con el anhelo de la santidad en todos, obispo, clero, vida religiosa, seminaristas, pueblo santo, fiel de Dios, en todos. La santidad es la expresión práctica de nuestra relación profunda con el Señor. Por ello, como afirma un canto, la santidad es un don que se halla en todos, brota y florece creyendo de verdad. Que esta vocación universal a la santidad sea el criterio iluminador que nos siga indicando el camino de la evangelización. Los santos convencen a los demás y animan a encontrarse con Jesús y quedarse con Él para siempre, porque como enseña Pablo VI, Cristo es el centro de la historia y del universo. Él nos conoce, nos ama, compañero y amigo de nuestra vida, hombre de dolor y de esperanza. Y es precisamente lo que subrayo de la primera lectura del primer libro de Samuel, pues cuando el Señor llama a Samuel, sabe que estará siempre con su elegido. Estamos aquí como Samuel para decirle a Dios. Aquí estamos porque nos has llamado. Queremos escucharte porque sólo tú tienes palabras de vida eterna. que la diócesis de Palmira vuela a santidad, o al menos se caracterice por hermanos que la anhelan, se ayudan y apoyan mutuamente en su consecución. Evangelizar es y será nuestra tarea fundamental para que todos crean. Y la evangelización es misión de todos. Por eso los invito a ustedes, queridos sacerdotes y diáconos, pensando en lo que nos indica la segunda lectura, cuando Pablo nos dice que la palabra es la espada del Espíritu, a ser los primeros en cuidar al máximo el discipulado de la escucha diaria de la palabra santa, como obediente tarea de iglesia para que brille la imagen de Cristo por la vida de cada uno, cuidando además la liturgia, el tocoma orado, para que sea de verdad encuentro celebrativo del pueblo de Dios que se hace real y visible, como aquí, la iglesia universal que se concretiza en la diócesis. En este sentido, escuchar es obedecer. Como Samuel, gracias a la sabia indicación de Elí, quien escucha aprende a obedecer y ayuda a obedecer, como hizo Elí con Samuel. Pues para el elegido, obedecer es la garantía de que el Señor dará la fortaleza. Por eso, el ministerio de la palabra es primero oración de contemplación, porque el evangelizador ha de ser un contemplativo en acción, dice Juan Pablo II. De lo contrario, nos vamos a quedar como técnicos de la pastoral, y allí no hay espíritu. Queridos sacerdotes, queridos diáconos, que nuestra predicación sea nutrición efectiva para el pueblo. Como dice San Efraín, diácono, la palabra de Dios es el árbol de vida que te ofrece el fruto bendito desde cualquiera de sus lados. Que podamos seguir como Samuel, quien orante en el templo, está atento a la sutil voz de Dios, y quien sin pereza, acude por tres veces en la noche para responder, aquí estoy. En esta respuesta, en la intimidad con el Señor, está la fuerza para que el cansancio no apague la alegría de la fe, y el activismo no nos queme tristemente. La certeza está en que el Señor nos llama por nuestro nombre, como a Samuel. Nos llama, y su llamada es irrevocable. En Dios no hay dudas. Y teniendo a Dios en el corazón, Él será el tesoro preferido, y el don que mejor hemos de cuidar. Que esto nos mueva, queridos hermanos, a compartir siempre con los demás. Por eso yo los invito a todos, y en primer lugar a los sacerdotes, diáconos, seminaristas. Cero ambiciones, cero ostentaciones, cero actitudes arrogantes, cero agrandamientos despóticos. Seamos justos y correctos en el cuidado de los recursos materiales y económicos que están para la evangelización. Cuidemos lo que nuestros mayores nos han legado. Porque la iglesia nos necesita pastores íntegros y honestos. Con el salmo de la confianza. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Proclamamos la centralidad del Señor en la fe, columna y fundamento de la verdad, para seguir, y ese es el segundo aspecto, la construcción permanente de la unidad. Anhelo orado por Jesús, sacerdote en el cenáculo. Pues la unidad visible de los discípulos es el testimonio visible de la invisible unidad de la Trinidad Santa. Esta unidad se constata bellamente hoy en esta Eucaristía que celebramos en la catedral, que es un vivo signo de comunión en la unidad. Por eso pido a Dios que la comunión entre todos, laicos y pastores, sea el mejor testimonio para quienes se han alejado de la iglesia o los que no creen o sencillamente están creciendo en ambientes donde no se habla de Jesucristo. Si la comunión es una definición de la iglesia, entonces comprendemos con este principio que el poder está en la unidad. Poder para amar, escuchar, compartir lo que somos y tenemos para conservar la alegría del Espíritu que nos hace evangelizadores creíbles, poder para tender la mano al necesitado. En esto debemos mantenernos monolíticos, firmes, sólidos, sin fragmentaciones, porque al margen del tronco, Cristo, como lo expresa Jesús mismo en la alegoría de la vid, no habrá frutos, pues sencillamente la división como estrategia del enemigo hará árido el apostolado y una familia dividida va a la ruina. Quiero repetirlo del Salmo, quiero confiar en la bondad del Señor como un niño en brazos de su madre. A través de todos, porque somos una familia, todos hermanos. El evangelio proclamado, la pesca milagrosa, nos indica que la fuerza de la misión de la iglesia está en escuchar a Cristo y hacerle caso hecho en la red y así garantizaremos que Él nos entregue la brújula, diríamos el GPS, el Google Maps o el Waze para lanzar la red certeramente. Es permitir que siempre miremos hacia adelante y no nos quedemos en lamentos estériles o remendando recuerdos. Hacerle caso a Jesús es lanzar la red para encontrar la maravillosa presencia de Dios en todas las personas y permitir que después de una noche de estéril trabajo haya muchos que conducidos al igual que por Pedro sean llevados a la playa donde está el anfitrión Jesús quien prepara el banquete y mantiene las brasas listas y atizadas para compartir el pan. Allí Jesús nos hace sentir su palabra y nos compromete con su amor y nos dirá me amas. el evangelio que hemos escuchado y tal vez en Samuel que interesante corroborar que ambos escuchan y obedecen la palabra dicha desde lo alto para la misión concreta de servir al pueblo de Dios y en el caso de Pedro aún teniendo el primado él se lanza al agua para arrastrar la red un oficio quizás para el menor pero indicativo claro de que la misión del obispo es vida consagrada y entregada para todos como servidor de todos y es lo que quiero ser en la diócesis la exclamación es el Señor nos llena de alegría como a los apóstoles pues hay momentos de soledad en que se nos nubla el panorama de nuestra entrega y nos sentimos tristes y desalentados pero el Señor se hace presente y como en otro pasaje del evangelio nos dice yo estaré con ustedes todos los días lo sabemos y esta es la certeza es la garantía de que su cercanía se da en concreto en cada comunidad parroquial donde por una esmerada formación brindada por los párrocos pastores propios de la parroquia hay una pastoral misionera que motiva y atrae hacia Jesús así que bueno que podamos continuar los procesos de evangelización sólidos que la diosa si ya tiene y son fruto del trabajo esmerado de los anteriores señores obispos es hacer florecer lo que Dios ha sembrado desde Monseñor Castro hasta Monseñor Edgar de Jesús aquí presente y para quien expreso mi gratitud mi amistad con sencillez y alegría yo les pido que le agradezcamos a él sus 14 años de pastoreo en Palmira cercano ya al jubileo del año santo bello momento histórico en un momento histórico complejo los invito a todos para que unidos al papa sucesor de Pedro representado hoy aquí en la persona y el ministerio de nuestro anuncio apostólico anhelemos que el año jubilar sea un tiempo para dar brillo a la virtud de la esperanza y clamemos con la fuerza de los que creen en esa virtud teologal haces falta Jesús te esperamos haces falta en muchos ambientes y como dice el poeta antioqueño nuestra esperanza confía en que tú seas el alfarero de nuestra madrugada el jubileo será un paso seguro por la puerta que es Cristo a una nueva época para proclamar que el amor de Dios todo lo hace nuevo lo mantiene joven y alegre es el jubileo para lanzar de nuevo la red y descubrir que Jesús quiere que en su red estemos todos voy terminando mi palabra para los seminaristas y la querida vida religiosa la diócesis los necesita es urgente el trabajo de la pastoral juvenil para que cautive a muchos jóvenes para comprometerse en la experiencia vocacional con seguridad lo digo vocaciones hay pero sobra la sordera de quienes no quieren escuchar y esos tales nos necesitan a nosotros hablando fuerte con el testimonio alegre de vida tenemos que ser como el y para muchos que están dormidos lo digo simbólicamente gracias queridos religiosos y religiosas por el admirable y abundante trabajo que hacen en la diócesis cuentan con mi apoyo y mi oración queridos seminaristas Jesús no quita nada Él lo da todo ánimo y nada de mediocridades y ambigüedades alegrense por ser llamados a la vida sacerdotal finalmente señor nuncio apostólico de su santidad gracias por estar aquí por su paternal apoyo en todo este proceso ministerial episcopal que empiezo lo he sentido de verdad muy fraterno señores arzobispos y obispos aquí presentes monseñor roberto queridos sacerdotes de mi diócesis de palmira y de buga de otras diócesis de caracas de armenia de cartago de guapi cali comunidades religiosas diáconos respetadas autoridades de gobierno civiles militares de policía papá mamá hermano familia que alegría su presencia oración y compañía en este momento tan grande y especial de mi vida y de la diócesis dirijo mi mirada a la santísima virgen con impulso filial y confianza profunda como decía el papa juan pablo segundo en éfeso a la virgen nuestra señora del rosario del palmar le consagro a ella mi ministerio mi diócesis celebrando que ella es dice san efrén la tierra en la que ha sido sembrada la iglesia le suplico que su maternal presencia bendiga nuestra vida patriarca san jose se siempre el silencioso custodio de esta diócesis san juan bosco ruega por nosotros amén ¡Gracias!